¿Cuáles son los motivos que llevaron a llevar adelante esta medida de esfuerzo? Sí, la no respuesta a los aumentos del salario familiar que nosotros lo venimos planteando ya hace bastante tiempo, irrisorio a lo que el gobierno de la provincia nos ha decretado, que son de 200 a 260, de 3 pesos a 35, de 30 a 39 y de 4 pesos a 5 pesos con 80. Así que miércoles entonces desde las 0 horas comienza esta medida de esfuerzo. Así es, a partir del miércoles hacemos 24 horas, el 10 y el 11 son 48 horas con movilización frente a la Casa de Gobierno en la provincia. Sí, consulta bien por el otro tema que está en carpeta acá en Reconquista, el tema de pase a planta. ¿No está definido el listado o cómo es eso? Mirá, nosotros no tenemos ni una respuesta, hasta ahora nadie nos dijo si ya está definido o no está definido. Nosotros estamos esperando a ver qué es lo que ocurre con eso. ¿Para cuándo es la próxima reunión de esta mesa que está haciendo el seguimiento? Mirá, todavía no sabemos porque quedamos en la última reunión que nos convocaban para ver cómo quedaba definitiva el listado que todavía no está hecho. Perfecto, así que una vez que ustedes lo definan, ¿tiene que ir al consejo y de ahí a la intendencia o cómo es el paso? No, lo firma el intendente, una vez que esté hecho el decreto con la nómina de los 60 que van a pasar a planta, lo firma el intendente y listo. Perfecto. ¿Hay acuerdos en una mayoría? Porque por ahí se ha hablado que de los 60, más de 50 estaban definidos y acordados, digamos, en la mesa. Que quedaban algunos acordados, ¿esto es así? Sí, quedaba así porque aparecían en el listado algún personal de gabinete, por lo cual nosotros como gremio nos habíamos levantado de la mesa porque le dijimos al secretario de gobierno que nosotros no estábamos de acuerdo y ellos dijeron que ellos creen que esa gente tiene que estar y nosotros dijimos que no y quedamos así, por eso que se atrasó un poco, pero no es porque nosotros no estemos de acuerdo que el personal de 57 que son los que están en condiciones de pasar a planta, no pase, eso está acordado. Lo que no están acordados son, hay tres personas que son de personal de gabinete.